Bienvenidos al canal Aprendo Gratis, canal donde se aprende gratis ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un abrazo grande para todos ustedes Bienvenidos a este canal Aprendo Gratis, una vez más estamos de vuelta al canal para enseñarles lo que estamos haciendo, estamos continuando los videos una serie de videos que estamos realizando de cómo hacer aceptado con lo que es Google AdSense y estamos creando una página web para que Google AdSense nos apruebe sin ningún problema Bueno amigos, ya este sitio vamos a monetizarlo y vamos a poner lo que es un acortador de enlaces Ustedes saben, estamos en esa línea, así que pues vea el anterior video si no has visto y también puede ver el siguiente video que ya está disponible, ¿verdad? Bueno amigos, en esta ocasión pues vamos a publicar entradas las 15 entradas que nos piden los requisitos que hemos hablado en el otro video y también vamos a instalar plugins, vamos a personalizar nuestro sitio web, ¿verdad? Bueno, venimos acá donde dice apariencia, primero vamos a instalar un tema Acá nosotros ponemos en añadir nuevo tema y buscamos un tema, ¿no? Esto estamos, eso es lo que utilizo, color Mac, pues vamos a poner en instalar Ponemos en instalar, esto se va a instalar, ¿no? El tema en este momento está así, medio, no, está un poco feo, no está bien, ¿no chicos? Pues vamos a ponerlo en instalar Pues amigos, esperaremos un momento hasta que se termine la instalación Mejor lo voy a pausar, lo que es esto Estaba descargando Y ponemos en activar, chicos Y lo vamos a acceder a esto Ya nuestro tema ya está aplicado, vamos a actualizarlo Y como pueden observar ustedes ya el tema está aplicado, ¿no? Ahora vamos a poner o instalar algunos plugins Venimos acá donde dice plugins, añadir nuevo Y acá nosotros vamos a instalar todos estos plugins que estamos, lo básico para utilizar Para que sea bonito nuestro sitio web Para cumplir con todos los requisitos que nos piden Bueno, vamos a primero, vamos a instalar este plugin que es Add No Shutter Buttons Es para compartir en las redes sociales Y vamos a pegarlo Hacemos Enter para que busque Y ponemos instalar ahora Hasta mientras vamos a seguir buscando el otro, el siguiente plugin Vamos a buscar este Clásico Editor Y también es importante tener este plugin Ya que nos permite una edición muy más fácil Ponemos en instalar El siguiente plugin que vamos a instalar es este Para las políticas de cookies y privacidad Buscamos Ponemos en instalar Ahora el siguiente plugin que hace este Es muy para Esto nos sirve para optimizar las imágenes, ¿no? Vamos a instalar todos estos plugins, señoras y señores Ahora el siguiente Tini Maze.Advanced Es para editar texto Buscamos Y ponemos en instalar ahora Ahora vamos a instalar este plugin para hacer SEO Que es YoAdSEO Todos estos plugins son gratuitos, chicos Ponemos en instalar Ahí ya tengo los artículos igual para publicar Ahí están, señoras y señores, los artículos Lo que es el sobre mí y todo lo demás Para publicar rápido, ¿no? Ahora el último plugin que es este Everett Forms Esto es para rellenar lo que es el formulario de contacto, ¿no? Bueno, esta lista de plugins se los voy a dejar en la descripción del video Para que ustedes puedan descargarse más fácil, ¿no? Y ponemos en instalar Ahora hay que ir a plugins Para activar todos los plugins Venimos acá donde se plugins Hacemos clic en plugins instalados Y acá simplemente ponemos en activar 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 Activamos todos, chicos Creo que no se están activando Ponemos en activar Bueno, acá me está diciendo que configure Pero todavía no vamos a configurar nada, señoras y señores Venimos a seguir plugins Ponemos en descartar Bueno, y hemos activado todo esto Vamos a activar lo que es el cookies El plugin de cookies Vamos a activar YoAdSEO Vamos a activar todo, chicos Hay que poner en activar porque no están activos, ¿no? Ponemos en activar Ponemos en activar smooch A ver qué más me falta Esto no es necesario Más bien lo borramos Esto es lo que dice HelloDiDol Es este lo que dice acá, ¿no? HelloWord Bueno, y hemos activado todos los plugins que necesitamos Ahora vamos a configurarlo, señoras y señores Hay que configurar lo que es las cookies Cuando vamos a actualizar esto Van a ver que ya va a estar apareciendo lo que son las políticas de cookies Como pueden observar ustedes Ahí está, ¿no? Venimos a entradas Esto es lo que tenemos que eliminar Enviar a la papelera Listo Ahora venimos a lo que son las páginas Esto estamos configurando ya todas las páginas Y acá está lo que son las políticas de privacidad Ustedes no tienen que hacer las políticas de privacidad Automáticamente les pone lo que es WordPress, ¿no? Ponemos en editar Vamos a crear lo que son el sobre mí Y la página de contacto, chicos Bueno, ahí me están llegando algunos mensajes Lo voy a desactivar esto Ahí están las políticas de privacidad Que no se traducieron, señoras y señores Entonces hay que traducirlo esto a español, ¿verdad? Pueden utilizar con el traductor que ustedes deseen En esta ocasión yo lo voy a dejar en inglés Señoras y señores No lo voy a traducir Vamos para que sea más rápido el video Acá simplemente lo voy a dejar tal cual Solo voy a cambiar acá Política de privacidad Política de privacidad Solo lo voy a poner esto, chicos Ahora voy a editar lo que es la URL Ponemos en OK Y lo vamos a publicar, señoras y señores Esto Bueno, ahora ya tenemos publicado Ahora venimos a todas las páginas O añadir nueva página Para poner lo que es el sobre mí, ¿verdad? Yo ya tengo el sobre mí acá preparado Voy a copiar Tenemos que cumplir con todo esto, señoras y señores Ahí está A ver, vamos acá Vamos a poner Mi nombre es Vivo en tantos Acá ustedes pueden copiarse igual De la misma manera Y pueden modificarlo, ¿no? Y acá le vamos a personalizar un poquito Vamos a poner acá Formato Alguien justificado A letra A real Ustedes ya verán Que el letra Tipo de letra Vamos a utilizar, ¿no? Sobre mí Ya está listo Mi nombre es Vamos a poner A ver Julián Julián Pérez Y vamos a poner En publicar Luego de esto Ya tenemos Ponemos Otra nueva página Acá vamos a poner Contacto Contacto Este Para formular de contacto ¿No? Aquí ustedes pueden decir Hola Para ponerse En contacto Conmigo Rellene Este formulario Esta es la página De contacto Que vamos a tener Ahora venimos acá Donde dice Se plugin Everett forms ¿No ven? Venimos acá Al forms Hacemos clic derecho Y vamos a poner En abrir En una nueva pestaña Y acá ya tenemos Un formulario creado Ponemos en editar Simplemente lo editamos Esto, ¿no? Acá El formulario es así Entonces si ustedes Pueden agregar Si quieren agregar Pueden agregar Lo que es Un url Un sitio Pueden ponerse Para clicar en imágenes Y todo lo demás En esta ocasión Yo lo voy a dejar así Y este es el Perdón Este es el código Que tenemos que copiar Chicos Vamos a poner en copiar Venimos acá Y venimos a editor html Y lo pegamos ahí Y lo vamos a publicar ¿No? El shortcut ¿No? Hemos copiado esto chicos Van a ponerlo Luego ponen guardar Save Y listo Ya tenemos nuestro Lo que es página de contacto Si quieren ver Pueden poner aquí Abrir en una nueva pestaña Y ahí está ¿No? Ya tenemos página de contacto Política de privacidad Y un sobre mí Señoras y señores Ya estamos Ya tenemos casi todo Preparado y listo Acá ya tenemos Lo que son las políticas de privacidad Y cookies Si quieren pueden aceptar Si no pueden venir acá A configuraciones ¿No? Bueno Ahí ya estamos preparando Listo chicos Ahí ya tenemos Contacto Página de contacto Sobre mí Y política de privacidad ¿No? Ahora simplemente Necesitamos Es publicar páginas O sitio O artículos Que nos piden ¿No? Ahí están los botones Para compartir Igual Ustedes ya están viendo Allá Ya están dando fruto ¿No? Ya todo Eso es todo chicos Ahora Vamos a publicar Algunas entradas Ponemos en entradas Esto ustedes tienen que publicar Las 15 entradas ¿No? Acá en este video Solo vamos a publicar Lo que son dos artículos Y aquí ya tengo preparado El artículo Luego Vamos a indexar También el sitio web Pero en el siguiente video Ya señores y señores Acá lo vamos a dejar Luego de publicar Estos artículos En este momento ¿No? Ahora sí Ya está Ahí está el título Se pone de esa manera Acá está Diseño de URL Yo no quiero No me gusta Pues vamos a modificarlo Vienen acá Donde dice Configuraciones o ajustes Y venimos acá En general Y venimos a escritura Ahora vamos a ver Todo esto Venimos a lectura A ver Quiero modificar Lo que es el tipo De entrada Enlaces permanentes Perdón Ahí Ponemos acá Estructura personalizada O nombre de la entrada Para que no haiga Lo que es Este De la fecha De la publicación Porque esto No ayuda En nada Más bien Esto no ayuda Es contra del SEO Tiene que ser Directamente El nombre De la entrada Ahora ponemos En guardar cambios Y cuando vamos A ahorita Vamos Cuando vamos a publicar Va a ser Sin esas fechas ¿No? Ahí ya tengo Un artículo Señoras y señores Vamos a seleccionar Voy a personalizar Un poco Venimos acá Allí Justificar Acá voy a poner Letra Arial Y bueno Acá lo hice algo Venimos acá Voy a poner Un lo que es Un título 1 O lo que es El H1 ¿No? Voy a bajar Un poco de letra Y hasta mientras Con esto Voy a buscar Lo que es Un sitio Perdón Vamos a buscar Una imagen Venimos a imágenes Y acá vamos a buscar Lo que es Una imagen Vamos a descargar Por ejemplo Esta Hacemos clic derecho Ponemos en guardar Imagen Como Vamos a poner La letra Ustedes saben ¿No? Vamos a añadir Esta imagen Ahora Vienen acá Bajan un enter Pueden poner La imagen En donde ustedes Quedan chicos Ponemos En insertar Entrado Imagen Venimos a Estito Lo voy a dejar Voy a minimizar Un poco Ahora El SEO es este Chicos El SEO es esto Por ejemplo Acá me está diciendo Que tengo que poner Una imagen En las interés No tengo Longitud de la De la frase De la frase Clave O de las palabras Clave No tengo Me dice que Necesito Atributos De imagen Alt Entonces vamos A completar Todo esto Todo esto Tiene que estar En verde Si tu chicos Por ejemplo Yo a SEO No está activado En este momento Vamos a poner Un frase De clave Objetivo Si quieren Pueden poner La misma letra O si no En su ocasión Yo le voy a poner Esta letra De crédito Bueno Me dice que Ya está Componiendo Para ustedes Se activan Más Verdecitos O sea Más Verdecitos O O estitos El símbolo De verde Me dice acá Que la frase Clave Se encontró La palabra Clave Se encontró 23 veces Entonces Eso está mal Tiene que ser Menos Bueno Aquí está Es así Como se va A ver Su publicación En google Cuando busquen Venimos acá Editar Sniper Y acá Vamos a copiar Lo que es La meta Description Vamos a copiar Esto La primera En la primera Ustedes pueden Ponerlo Estuditos Y ya estamos Mejorando Más Ahí están Nueve Buenos Resultados A mejorar Dos Problemas Dos Tenemos No Desde Palabras Claves Muchos Atributos De Imagen A la T Entonces Los Atributos De La Imagen A L T Venimos Acá Arriba Voy a Copiar El Ya Acá Abajo Debería Estar Actualizado Ves Ya Tenemos Buenos Resultados Díaz Nos Falta Sigue Más Por Ejemplo Ya Me Está Molestando Lo que es Esta Que La Palabra O frase La palabra Clave Se encontró Veintitrés Veces Entonces Eso No Ayuda En SEO Dice Vamos A Crédito Gratis A ver Vamos a Probar Con esto Ahí Está Chicos Como pueden Observar Ustedes Me Marca Verdecito Acá Arriba Acá También Una Carita Sonriente O Carita Feliz Con De Color Verde Verdad Ahí Me Dice Problemas En Enlaces Internos En Los Enlaces Internos Aún No Tengo Chicos No Aparece En El Primer Parágrafo Dice No Entonces Me Dice De Que Acá En Este Primer Parágrafo No Se Se Perdió Enlaces Internos En Este Momento No Tengo Acá Ustedes Pueden Poner Una Categoría No O sea Pueden Categorizar Si Este Artículo Pertenece A Una Categoría Por E De Baile Crédito Y Todo Lo Demás En Esta ocasión Estamos Hablando De Crédito Voy A Poner Lo Que Es Una Imagen Destacada Vaya No Me Deja Ahora Lo Vamos A Publicar Este Artículo Entonces De Esa Manera Señoras Y Señoras Tienen Que Publicar Los Artículos Necesarios Que Nos Piden Los 20 Artículos O 15 Artículos Con Mínimo Ponemos En Estable Imagen Destacada Y Ya Tenemos Una Imagen Destacada Por Eseo Ya Está Excelente De De Esta Manera Se Ceo Ponemos En Actualizar Ahora Si Quieren Por Exemplo El Enlace Como Les Dije No Hay Esa Fecha De Publicación Hacemos Clic Acá Y Ahí Está Nuestro Artículo Chicos Nuestro Artículo Ya Está Publicado En Lo Que Es Nuestro Sitio Web Entonces Ustedes Tienen Que Publicar Los 20 Artículos Que Nos Dice Como Mínimo 15 Entonces Yo Recomiendo Que Puedan Publicar El Código De AdSense En Lo Que Es Este Sitio Web Para Que AdSense Nos Pueda Monetizar Volvemos En El Siguiente Video Señoras Señores Puede Ver El Anterior Video Puede Ver El Siguiente Video Que Ya Está Listo Por Acá Hasta Luego Amigos Si Este Video Te Gusto No Olvides De Suscribirte Dale Me Gusta Y Comparte Con Tus Amigos